Música Estaba una comparsa ensayando en un solar y en esa misma tarde un rumbero falleció en casa del difunto no hacían más que llorar pero de pronto el muerto de allí desapareció en aquel melorio se formó la conclusión y mientras los tambores no hacían más que repita el muerto era un famoso rumbero de profesión y como yo una conga con ella se fue a arrollar el muerto era un famoso rumbero de profesión y como yo una conga con ella se fue a arrollar en aquel melorio se formó la conclusión y mientras los tambores no hacían más que repitar el muerto era un famoso rumbero de profesión y como yo una conga con ella se fue a arrollar el muerto era un famoso rumbero de profesión y como yo una conga con ella se fue a arrollar caballero, eso le zumba apenas sintió la conga con el muerto se fue a arrollar mi amor, como sufre la viuda caballero esto le zumba cerca de la conga con ella se fue a arrollar caballero, esto le zumba apenas sintió la conga con ella se fue a arrollar no, no, no caballero Caballero esto le zumba apenas sintió la conga con ella se fue a arrollar Música El muerto se fue de rumba El muerto se fue de rumba No puedo detenerte porque llamas la atención Tengo ganas de prenderte dentro de mi corazón Parrandeando por las calles de La Habana Noche y día y nunca duermes caramba Y buscando a Chacumbele que ayer noche se marchó Que Chacumbele que ya estaba aburrido de beber Y ha cansado de sufrir Ayer mismo se mató Y bailando por las calles de La Habana Cuando salen las comparsas caramba Y buscando a Chacumbele Que tocaba su tambor Que Chacumbele ya se fue Sin decir un alión Y por causa de su seno El mismito se mató El mismito se mató Por no querer a la guerra El negro se envenenó Ay, Chacumbele El mismito se mató Ay, Chacumbele Ay, Chacumbele Ay, Chacumbele El mismito se mató Ay, Chacumbele El viejo pere lo enterró Ay, Chacumbele El mismito se mató Ay, Chacumbele El mismito se mató Ay, Chacumbele El mismito se mató A la rumba tela Con tela, sin tela Para rubia Para rubia A la rumba tela Con tela, sin tela Para rubia A la rumba tela Con tela, con tela Con tela, sin tela Para rubia A la rumba tela Con tela, sin tela Para rubia Fran, sin tela Y, Inferma A la rumba Y, Inferma A la rumba Con tela Co-co-bonco-bonco-bonco-bonco-bonco-bonco-bonco-bonco-bonco-bena había Guaguancó, guaguancó 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 Que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido, por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido. El ruido es un instrumento, que es muy fácil de tocarlo, no es necesario afinarlo, ni tampoco echarle viento, por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido. El ruido no hay que afinarlo, el dar ritmo que afianza, pero hay que saber tocarlo, es el alma de la danza. Señora Santana, porque llora el niño, es por un huido, que se le ha perdido. Por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido, que la orquesta toca el ruido. Por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido. Por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que se me despierta el niño, que se me despierta el niño, que la orquesta toca el ruido. Por favor no me hagan ruido, que se me despierta el niño, que se me despierta el niño, que se me despierta el niño. A la 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 lola luna 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 l La, 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 lo, lo, la, la, li, lo, lo, la, la, que bueno, 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 que Que yo me divertí Aya, 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 aya. Aya, 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 a